Hola, muy buenas a todos Estamos aquí hoy con una chica No la conocéis de cara Pero la mayoría habéis visto sus fotos Se llama Raquel Blanco No sé si os acordáis de las fotos super chulas que vimos de su portfolio Y bueno, pues hemos hablado con ella Vamos, le he preguntado si le gustaría hacer un vídeo conmigo Y así, pues nos explica más o menos qué es lo que hace Cómo ha empezado con todo esto Y en general, contarnos un poquito sobre las fotos que hace Y bueno, pues resulta que no le importa y que le parece buena idea Así que, aquí estamos Hola Raquel Hola Bueno, yo sé que no se me ve muy bien Porque tengo la cámara super mal Pero bueno Bueno, Raquel Te iba a preguntar al principio Pues cómo Cómo has empezado con la fotografía Porque yo personalmente Creo que no he contado mi historia Pero es Es como de cuentos Una locura que me ha pasado Y he empezado así Lo tengo que grabar yo en algún vídeo Pero cuéntanos tú un poco Cómo has empezado así Desde el momento en el que no No sabías nada de fotografía Hasta el momento en el que Ya te sentías como atraída De todo este mundo A ver, yo empecé porque estudiaba Bachillerato Artístico Teníamos una asignatura que era imagen Y ahí empezamos a trabajar un poco Con cámaras analógicas y todo esto Y yo dije Me gusta, me gusta bastante Entonces Dije Quiero estudiar algo relacionado con esto Pensé en estudiar Bellas Artes Pero Pasé Porque quise centrarme en fotografía Y bueno Encontré una escuela de fotografía Aquí en Coruña Que eran dos años Y fueron dos años Llenos de trabajos Pero Todos los días Estudiar Exámenes Etcé Pero me gustaba Y desde entonces Pues así como empecé Qué guay Bueno Al principio Has empezado con Fotografía analógica ¿No? Sí La primera vez que cogí una cámara Prácticamente fue una analógica En esa En esa clase Y De hecho tengo una analógica Que la uso todavía a veces No mucho Pero sí que me gusta Pues La verdad es que A mí también me Me encanta la fotografía analógica Yo no he tenido la suerte De De poder estudiarlo Y que alguien me lo explique Más en detalles Aparte de mi abuelo Fíjate Que me regaló una cámara Del año 69 Y todavía hace unas fotos Maravillosas Pero Vamos Yo todo lo que he aprendido De la fotografía analógica Ha sido Poquito a poco Así de De internet Y todavía estoy Aprendiendo Y experimentando ¿Qué cámara Tienes analógica? Analógica Tengo una Minolka X300 Creo recordar que era Es una muy normalita Sí No es nada especial Pero bueno Sí pero justo estas cámaras Las usan mucho en No sé si conoces La página Womography Punto O algo así Es una página web Solo para fotografía Analógica Y Y bueno Es bastante divertido Igual luego te paso Un Un enlace Para que le eches Un vistazo Eh ¿Qué más te iba a preguntar? A ver Tenía algo en la cabeza Ahora mismo Eh Ah Sí ¿Tú qué crees? Eh ¿Qué es mejor? ¿Empezar con una Cámara digital O con una analógica? Yo No sé Es difícil Pero Empezaría con una Analógica Porque tienes que Preocuparte por cada Foto que haces Porque en una digital Puedes hacer 50 fotos Y alguna te va a salir bien En una analógica Tienes un carrete De 36 fotos Y Tienes que esforzarte Porque esas 36 fotos Sean buenas La luz sea buena La composición sea buena Que todo sea bueno Claro Además Vale dinero todo esto Así que Y tienes que esforzarte más Claro Yo creo que Aprendes más Porque te esfuerzas más Yo creo que lo mismo Sí Eh Sí Yo también recomiendo Empezar con la Con la analógica Aunque hoy en día Pues Incluso diría que es un poco Difícil Porque hasta encontrar Carretes No No es muy fácil No No los tienen en cualquier tienda Pero Es muy interesante Y Y bueno Y luego ¿Cómo vas? ¿Qué es lo que sigue Después de esto? ¿Te ha gustado la fotografía? ¿Has empezado con la fotografía analógica? Y ¿Y luego? ¿Qué pasa? Pues nada Luego Estudiar Estudiar Practicar Hacer un montón de sesiones de fotos Con amigos Con modelos que están empezando Con modelos que saben un poco más Y ideas todo el tiempo Apuntando ideas Y haciendo cosas Si dejas de hacerlo Es cuando Te quedas ahí Tienes que seguir Y seguir Punto ¿Y luego has pasado a la fotografía digital? Sí Eso fue hace Pues fue antes de empezar a estudiar fotografía Realmente me regalaron la primera red Mis padres Y Una Olympus ¿Verdad? ¿Perdón? Una Olympus Una Olympus Sí Empecé con una E410 Ah sí Yo empecé con una E420 Bueno contentísima Obviamente Mi niña La tengo ahí Pero Últimamente necesitaba un poco más Y dije Bueno Creo que es el momento ya ¿No? Claro A mí me pasó lo mismo hace unos meses Vamos Fue el momento en el que Primero Llegué a los límites De esa cámara Que tenía De la Olympus E420 Y coincidió con el momento En el que Decidí dedicarme más En serio A la fotografía Y dije Bueno Esta cámara ya la conozco demasiado bien Y Y sé cómo sacarle el máximo provecho Pero es que ya Más no puede Necesito algo más potente Y claro Igual que tú ahora Pues Me tengo que comprar Otra Y Por cierto Para Para la gente Que no Que no saben Raquel Acabo de comprarse una Canon EOS 600D Eso es Eso es Vale Pasamos a las fotos Pasamos Vale Lo voy a poner esto En pantalla completa Si consigo Encontrar el botón Ah vale Bueno pues aquí está Tu Portfolio Que por cierto Está muy bien hecho Es simple Pero Muy bien hecho Hay gente que los hace Muy cargados Y al final no sabes a dónde mirar Para encontrar las fotos Bueno Aquí tenemos Biografía Galería Dentro hay gente Paisajes y barrios Y contacto Yo Hecha un vistazo A esta parte Que es la biografía Y Bueno pues has hecho Algunos cursos De photoshop Y Obviamente pues Estas imágenes Sin el uso De un programa potente Como photoshop Es imposible Conseguirlas Pero Detrás de Este buen montaje Que estás haciendo Con photoshop Está también El resto Que es la Las fotos originales La composición La La luz Y todo Todo lo que has hecho Prácticamente Y Y esto es lo que me ha llamado La atención al principio Cuando me escribiste La primera vez Para hacer una crítica rápida De tus fotos Me sorprendí Porque digo Vaya Pues esta chica sabe mucho más Que yo En este tipo de fotografía Bueno Porque me pide a mí Mi opinión Vamos Pero Bueno Han sido Muy interesantes Estas fotos Y Y bueno Pues vamos a verlas Poco a poco No sé si verlas Todas O Las que son Mis favoritas Porque tengo Unas cuantas Favoritas Bueno Venga Vamos a pasar Por todas En esta En esta Bueno Supongo que Todas estas chicas Son Modelos Que están Estudiando Para hacer Modelos ¿Verdad? O no todas Algunas Si Están En proceso Otras Son amigas Gente de mi escuela Por ejemplo La primera Que hay de un chico Es Un chico Que estudió Conmigo Fotografía No es modelo Ni pretende ser Lo único Esta foto Con la máscara ¿Es un chico? Si es un chico Ah vale Es que por el pelo Por el pelo Pero si es un chico Es un chico Vale Esa es interesante Y es una de las pocas fotos En las que tienes Muy poco metido Me refiero Como efectos Aparte Lo único que veo Aquí es el Humo rojo Detrás Y Bueno Yo sé que Hay mucha gente A la que le encanta Ese tipo de fotografía A mi me encanta Para verlo Pero no es mi Mi estilo De hacer Las fotos Digamos No es mi estilo De trabajo Pero Por ejemplo Esta foto ¿La ves? Ahora sí Vale Pues estoy aquí La verdad es que Ah creo que Esta es mi favorita Junto con Unas cuantas más Pero Como he dicho En el video De la En el que Dime mi opinión Sobre tus fotos Lo que más me impresiona Aparte De que Es que todo es perfecto Porque Primero has hecho Una buena foto Luego La has retocado bien Le has puesto Unos efectos Muy interesantes Pero Coinciden Perfectamente Los tonos Y todo Del vestido Con el resto De la foto No sé Como que Parece muy real ¿Cuál es el proceso Por el que Tiene que pasar Esta foto? Primero la idea Primero la idea Empieza desde la idea Por ejemplo ¿Tú tienes una idea Y luego buscas una persona O tienes una persona Y luego buscas una idea Que coincida con sus gustos O como Como funciona esto? Es que depende mucho De como haga la sesión A veces Una persona pues me dice Hacemos unas fotos Tanto Y yo pues intento buscar algo Que le puede ir bien A esa persona No a todo el mundo Le vas a hacer El mismo tipo de fotos Y otras veces Pues tengo una idea De unas fotos concretas Que quiero hacer Y necesito una persona Que tenga Pues unas características Y busco a esa persona En este caso Fue pues mira Porque una maquilladora Con la que trabajaba Me comentó Que había unas casas Muy bonitas Cerca de Coruña Y que podíamos buscar Una chica Para ponerle un vestido Así largo y tal Y después de buscar Bastante tiempo el vestido Encontré esto Me encantó Y la chica Dije Tiene que ser esto Y fue así Básicamente Si la verdad Es que el vestido Es una pasada Es muy auténtico Y vale pues Pasamos a la siguiente fase Has encontrado la persona Tienes la idea Haces la foto Y luego ¿Cómo haces la foto? O sea ¿Toda esta luz Es totalmente natural? ¿O usas reflectores Para rellenar las sombras? No Bueno Menos de las fotos de estudio En todas las que son de exteriores Ninguna de flash Ni reflectores Ni nada Me lo estoy planteando Ahora sí Comprarme un equipo De luz y tal Pero hasta ahora Era todo luz natural Menos de las que están en estudio Claro Y Normalmente cuando haces fotos ¿Las haces en JPG o en RAW? En RAW En RAW Siempre 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 Vale Esto es muy importante Porque Yo hace tiempo Descubrí Realmente la importancia Del formato RAW Y por qué Por qué hacerlo Por qué hacer las fotos En formato RAW Si me ocupan tanto espacio ¿No? Una foto me ocupa Tranquilamente 25-30MB Pero Claro Luego Descubrí Vi toda la diferencia Que hay entre RAW Y un formato comprimido Como el JPG Por ejemplo Y Intente Pues En algunos vídeos He explicado Cómo funciona Y tal Pero a la gente La verdad es que Normalmente le cuesta Bastante Cambiar del JPG Normal Al RAW Incluso había un chico Que había hecho Unas cuantas fotos En RAW Y luego No sabía Cómo abrirlas Me dijo Oye Que he hecho Unas fotos Buenísimas Y ahora No puedo abrirlas Las tengo Las veo solo En la cámara Pero en el ordenador No puedo abrirlas Bueno Según tu opinión ¿Perdirías algo De esta foto Si lo hubieras hecho En JPG? En esto en concreto No lo sé Pero Es que tengo Muchas que les hago Mucho retoque Y si las hago en JPG Sé que al final Va a quedar la calidad Horrible A lo mejor Para ver en la web No Porque no importa Pero si algún día Quiero imprimirlas Como mola Ver las fotografías Sé que si la imprimo Un tamaño un poco grande Pues se va a notar Que no es La calidad ahí Máxima Y pudiendo sacar La calidad máxima De una foto Pues no te conformes Con sacarla Peor Aunque ocupe un poco más Quiero decir Yo la verdad es que Desde que empecé Con el RAW Ahora me cuesta mucho Hacer fotos en JPG No sé Como que Como que le estoy cortando La mitad de la cámara Y no sé Sabes Como que estoy tirando La mitad de la calidad Que puedo tener Vale Yo haría eso Yo siempre la saco en RAW Si tengo que borrar Borro Si tengo que comprarme Una tarjeta De más gigas Pues me la compro Pero Si puedo no perder calidad Hombre A ver Si son unas fotos De un cumpleaños De un familiar Pues tampoco O no Si es algo Si es algo más Si bueno El inconveniente Es que luego Te obliga A retocarla O pasarla Por lo menos Por un programa Como Lightroom O Photoshop Para sacarla En JPG Este es el único Pequeno inconveniente Que a veces Claro Lo tienes que tener en cuenta Me ha llamado la atención Al ver Encima de las fotos Que pone Olympus Digital Camera Y me ha sonado esto Porque Salía lo mismo En mis fotos Cuando yo tenía La Olympus Y dije Buah Que raro ¿no? O sea Saco unas fotografías Fantásticas Y Y además No tiene una cámara Canon O Nikon Que cueste 2000 euros O 3000 euros Y Yo creo que Esto es muy importante Porque Hoy en día Mucha gente Cuando quiere empezar Con la fotografía Empieza con lo más Con lo mejor Que se puede permitir Si tienen 800 euros Pues se compran algo Por 800 euros Si tienen 1500 Pues se gastan Los 1500 En la mejor cámara Que pueden comprarse ¿Tú Que opinas de esto? ¿Te alegras Por haber pasado Por una cámara Como Olympus C410 Y luego Subir A Canon La que tienes ahora O O crees Que es mejor Empezar con una Buena Y Ir aprendiendo Con la buena Todo lo que puede hacer Yo es que Por mucha cámara Que sea He visto gente Con cámaras La 5D Mark 2 O la 3 Que va a salir ahora Y Ya ha salido Ya ha salido Lo he publicado En el blog Ya ha salido No sé Pero Quiero decir Y veo estas fotografías Y por lo menos A mí Hay gente que sí Que tiene esa cámara Y hace unas fotos increíbles Pero hay gente Que tiene esa cámara Y me da igual Como si tiene la cámara El móvil Y la usa para lo mismo Porque el resultado es igual Y sí Me alegro de haber empezado Con esta cámara Porque No es la mejor cámara del mundo Le faltan muchas cosas Le añadiría otras cosas Pero eso también te hace pensar Un poco Y buscarte la vida De otra manera Si no tienes equipo Para hacerlo Pues piensa un poco Busca soluciones Yo siempre lo digo O sea Yo si me compro un piano No soy pianista Si me compro La mejor cámara del mundo No soy la mejor fotógrafa del mundo Claro No tiene O sea No le veo importancia A la cámara Claro Yo también Empecé con una E420 de Olympus Y me alegro mucho Por haber pasado Tanto tiempo Con una cámara O sea Difícil de usar En situaciones raras Por ejemplo Cuando había ya Un poquito menos de luz Pues ya le costaba Bastante enfocar Vamos La mitad de las características Que tenía Eran muy limitadas Pero por eso Encontré Otras maneras De conseguir buenas fotos Y al comprarme Luego una cámara De mejor calidad Pues Sabía aprovechar mejor Todo lo que podía hacer Y bueno Esto es lo que recomiendo Yo en general Para la gente Que empieza ahora Pues aquí tenemos Otra foto Que es Un estilo Un poco diferente También tiene un retoque Que cambia bastante Toda la foto Pero me parece Que no has metido Nada Nada artificial Como Algún fondo Algún efecto Más Así Esa foto Me gusta mucho Bueno A ver En el fondo Se veían Como unas casitas Así A lo lejos Un poquito Tal Eso sí Lo eliminé Porque decir No La chica está ahí La piedra estaba ahí Era el campo La ropa La ropa que llevaba Es la que llevaba Y es todo Una de las exteriores Pues Me lo pregunta Alguna gente Pero No No sé No No Te pregunto aquí Porque En esta foto En concreto Te ha salido muy bien El fondo de atrás Se nota que está Mucho más claro Pero No sé Yo la veo Bastante Equilibrada Y pensaba Que has usado Algo Más así Esto lo has hecho Lo que pasa es que Ese día Hacía muchísimo sol De hecho Acabé quemándome la cara Porque hacía un sol increíble Y El único sitio Donde había así un poco de sombra Era donde estaban Estas piedras Que son bastante grandes Y bueno Pues aprovechando la sombra Dije A ver Te sientas aquí Y dale Entonces claro Todo el resto Estaba iluminado por el sol Menos donde ella estaba sentada Que está la sombra Por eso igual Bueno Pero no Eso sí La La otra cosa que me Que me gusta mucho En tus fotos Es Los modelos Y Yo la verdad Es que nunca He tenido la oportunidad De trabajar Con un modelo Que sepa Lo que tiene que hacer Entonces Una gran parte De mi trabajo Hasta diría La mayoría La mayor parte De mi trabajo Es pues Provocar Estos movimientos Estas poses De De la modelo Que expresen Algo como Como lo que consigues tú Pero bueno Se nota mucho La diferencia De De una persona Que trabaja Con modelos Que tiene un poquito Más de Experiencia Vamos De lejos Se nota Que estas chicas Saben Lo que hacen Si De hecho Mira Esta chica En concreto Trabajé Muchísimas veces Con ella Y Es super fácil Trabajar con ella No tienes que decirle Ponte así Ponte así Hablo con ella Antes de hacer las fotos Y llegamos a una hora Lo que vamos a hacer Más o menos Y es que es llegar al sitio Y hace todo Ella Se pone aquí Se pone allá Te da ideas Luego hay otras chicas Que no Que te preguntan Me siento Me levanto Me pongo de pie Y al mismo también Me cuesta un poco Decirle Pues a ver Siéntate Y pon la mano para arriba Y ahora tal Cuesta Pero bueno Entiendo que si no Si estás empezando Pues es difícil A mí me costaría mucho Ponerme delante de una cámara Hacer posturitas No me saldría natural Pero hay chicas A las que le saldría natural Y es genial Trabajar con ellas Y te iba a preguntar también De esta foto en concreto ¿Cuáles son las partes Que son reales Y cuáles son las partes Que hacen el video? Porque No No puedo identificarlo Lo único real es la chica Y esa especie Es que no sé lo que era exactamente Era una pieza de hierro En un parque Y se metió ahí Había como una ventanita Y ya está Luego todo lo que es el fondo Las estrellitas Y el color azul Y amarillo Y todo eso es añadido O sea Lo único real es la chica Y el sitio donde está metida Que no sé exactamente lo que es Pero estaba Es bastante interesante Y bueno pues Aquí se ve mucho la diferencia Entre una persona Que lo ha estudiado Y otra Que no lo ha estudiado Porque yo por ejemplo Sé un montón de cosas De fotografía y tal Pero Hay cosas que cuando las estudias Pues Luego No sé Las haces mucho mejor Como por ejemplo Aquí me he fijado En la luz Que tiene en la nariz Un poquito en la boca Y en el hombro Que es la misma luz Que viene de las estrellas De atrás Y esto por ejemplo Hay mucha gente Que hace montajes De ese tipo Pero muy poca gente Que consigue Incorporar La parte Digamos artificial A la foto A la foto real A ver Es un poco Si ves que no queda bien Esa luz Con ese fondo Porque en el fondo La luz viene de la derecha En tu foto Viene de la izquierda Pues Buscas otro fondo Y ya está Tampoco es tan difícil Simplemente Pues que no Que no haya algo Que digas ¿Qué pasa? Esto es muy raro No puede ser Que la luz del sol Venga de la derecha Pero ella esté iluminada Por la izquierda O no sé Eso es extraño Si pero hay también Otras partes Como por ejemplo Su cara Tiene algunos tonos Un poco azules Que hacen juego Pues con el Con el resto De la foto Que es un poco Un poco azul Y de esta manera Pues claro La chica no aparece Como cortada Y pegada ahí A esto me refiero Que realmente Queda muy bien Y todo esto Lo has aprendido Tú En bachillerato O después O en el curso De photoshop Que has hecho Aparte En el curso De photoshop Aprendí A ver Utilizar las herramientas Básicas Digamos En el curso De fotografía En cuanto a photoshop Pues tampoco Aprendimos mucho Por no decir Que bastante poco Porque bueno En la clase En la que teníamos Que hacer fotos Pues lo que más Hacíamos Era dar selecciones Y cosas Pero bueno Experimentando Un poco Y practicando Una foto detrás De otra Y viendo Como queda mejor O como queda peor Si vas practicando Al final Siempre acaba saliendo algo Eso es verdad Si Si no queda bien A la primera Pues después De veinte veces Que lo intentes hacer Saldrá algo chulo Algo te tiene que quedar bien Porque después de veinte veces Si no te sale bien Pues Habrá alguna maldición Por ahí O algo Porque O serás muy torpe Vale Esta foto también Me gusta mucho Me parece muy divertida ¿El fondo es real? No No Vale Pues ha quedado muy bien Me encanta Y Y Y Y todo esto El El oso Y los juguetes Son reales ¿Verdad? Si Eso sí ¿Y las cuerdas? Las cuerdas Nada Eran unos hilos Que tenía por ahí Y dije Pues vamos a colgarlos Pues han quedado Mucho mejor así Que de cualquier otra manera Voy a saltar algunas fotos Hasta que encuentre alguna En la que fuera a preguntarte algo Si Bien Esta por ejemplo Tú has Quitado parte De la foto O sea El fondo Tú la has hecho negro O O Es Si El fondo O sea El fondo era negro Era Un fondo negro de estudio Le dije que se colocara en el fondo Simplemente Con todas esas sábanas Bueno Era una tela enorme Larga Que había En el estudio De la escuela Donde estudié Y Simplemente Es eso O sea No le cambié el fondo Ni Ni tenía otros colores Ni nada Simplemente Es un fondo negro En el suelo Y ella encima Entonces Está muy bien Sí Y está hecha en el suelo ¿Verdad? Sí Vale Yo me subí a una escalera Y ella estaba acostada Aquí empieza otro Otro tipo de fotos Que me han gustado mucho Ah pues mira Esta también me ha gustado No sé Me gusta lo que expresa La La chica Y La parte de la izquierda De donde viene esta Esa luz ¿Eso lo hace en el libro aparte También? ¿Eso lo hace en el libro aparte También? Sí En esta foto Me gustaba mucho La composición Pero me parecía Que O faltaba algo Hacia la izquierda O que Quedaba demasiado No sé Evidente El sitio Que era Y todo Entonces dije Pues Quizás si le añade un poco de luz No sé Y me gustó Como quedó Y dije Bueno Es un poco raro Pero añadir así Una luz ahí Pero me gustó Y dije Sí Sí Te entiendo A veces hay Hay casos en los que Puedes sacar una foto Perfecta Perfectamente compuesta Pero La vez Si dices aquí Algo falta Algo Sí Puede así O sea Si le quitas esa luz Era como Vale La foto está bien Pero No sé Necesita algo más Sí Algo le falta Le añadí eso Vale Vamos a ver las siguientes Este es interesante Pero Había una Esta Esta me gustó mucho También porque El vestido No sé Como que Como que Pega muy bien Al lugar En el que está Hecha la foto El vestido Es Es una diseñadora Gallega Y es Tenía unos diseños Impresionantes Y el sitio Es Un sitio De cuento Es increíble Súper bonito Sí Era un parque Súper precioso Y me pegaba Muchísimo Con esa ropa Y me llevé Allí a tres o cuatro Chicas Para hacer las fotos Y quedaron Bueno Pues Está muy bien Porque Me gusta Ese estilo De fotografía Cuando Tú haces una foto Y Y la has hecho Tan bien Con Con todas las partes De la foto Que Realmente Pues entras Como No sé No puedes decir Que está hecha En el siglo XXI O sea Realmente Parece que Está hecha Hace Yo que sé Cuatrocientos años Más que nada Sí Claro Pues Te ha salido muy bien Y las La parte de arriba Eso lo has entendido Tú ¿Verdad? Que son Como Probablemente Se acababan Las plantas Y tú No has querido Que se Que se acaben Así Si has metido Algo más ¿Verdad? Sí En la parte De arriba Y por la parte De abajo Un poco También Pero más Por la parte De arriba Vale Este está bien Este me ha gustado Mucho Porque he visto En En tu En tu blog No me acuerdo Como lo encontré Pero lo encontré Y Y vi El antes Y después De esta foto Y es bastante Interesante Aunque bueno No es un cambio Totalmente radical Es cambiando Algunas cositas Pero en realidad La foto luego Tiene un aspecto Totalmente distinto ¿Cuál era La dirección De tu Blog? Mundocautico.blogspot.com Creo ¿Cómo es? Mundo o el mundo Mundo2cautico Escrito con número Aquí lo tengo A ver si encuentro Esta entrada Creo que es de hace poquito Sí Creo A ver Era bastante interesante Porque a veces No hace falta Mucho retocar Simplemente saber Lo que quieres conseguir Y Y pues Me ha gustado mucho La comparación Vamos A ver No Debería estar Al principio Por ahí Más arriba Más o menos Al principio Sí Es una de las últimas Cosas que subí Creo Creo Ah vale Aquí está Vamos a verla Ah yo pensaba Ah yo pensaba Que las heridas También las hace En el giro En photoshop No 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 Eso fue Bueno de hecho La foto fue para Un programa de televisión Ah sí Hablaban de una maquilladora Entonces mientras la maquilladora Iba haciendo su trabajo Pues la fueron grabando Después hicimos las fotos Para que quedaran ahí Y tal Pero sí El trabajo de maquillaje Y todo eso Es una maquilladora Muy buena Pues sí Está Está bastante bien Vamos prácticamente Lo que has cambiado Es Los detalles Que has metido En el pelo Refuerzan más El El mensaje este De locura Sí Está loca Sí Y bueno Luego el fondo Pues Claro También mejora Bastante Y le da un aspecto Más artístico Que las persianas Estas normales Sí Porque eran Normal Demasiado normales Como para esta foto No Claro Claro Vale Vamos a ver Había Una o dos fotos Más De las que yo tenía Algunas preguntas Más Específicas A ver Esto no sé Si te acuerdas En el En el video Que hice Te comenté Que Me ha parecido Raro El lago Aquí tiene Los tonos De Vamos rojos Naranja Más o menos Así Y aquí cambia A azul ¿Lo has hecho Esto a propósito? Sí Aunque se me fue Un poco la mano Porque Las hojas De los árboles Eran Prácticamente Verdes El agua No se veía De color azul O sea La parte del agua Que está azul Se lo añadí yo Y los árboles Pues eran eso Verdes Le añadí yo Ese color rojo Quizás me pase un poco Y llevé el rojo Demasiado abajo Se me juntó Un poco con el agua Pero la idea Era separar El agua azul Y los árboles Como estos Los rojos Rosas Y naranja Ha quedado bien Lo único Eso es lo que me llamó La atención Que el agua Abajo es azul Y arriba Es amarillo Naranja Te debería de ser A tú Arriba también Pero bueno No se lo digo a nadie A nadie se da cuenta Esos también Sieron interesantes Ehm Eso también Me llamó la atención Porque yo pensaba Que has utilizado Algún tipo de iluminación O reflector Porque O igual es por la misma Tela Porque No se si se ve Muy bien Iluminada La chica Y atrás Está un poco Más oscuro A ver Las alas Que lleva Eran doradas Y reflejaban muchísimo La luz O sea Aunque hubiera tenido Un reflector En ese momento Creo que no me hubiera Hecho falta Pero toda la luz Y va para las alas Y para las chicas Claro Incluso igual Si hubiera sido Un reflector Pues Hubiera salido Peor Porque Ya sería Demasiada luz Igual Sí Seguramente Sí Y El agua Atrás Eso ¿Has utilizado Una velocidad Específicamente Para Que el agua Quede así O simplemente Lo que Corresponde A la A la exposición Correcta En este caso No me acuerdo La verdad Que velocidad Utilice Pero Sí me acuerdo Que algunas Las hice Con velocidades Más rápidas Y El agua Quedaba Muy congelada Y no me gustaba Nada El efecto Que daba Me pareció Mucho más interesante Eso Está mucho Mejor así Me gusta Porque La verdad Es que Hay un momento Con el agua Hay mucha gente Que Dice Oye ¿Cómo lo hago esto? Y luego Cuando entiende Cómo se hace Pues se pasan Y lo hacen Demasiado Lento Entonces pues El agua Queda demasiado Borrosa Pero hay un momento Como este En el que Tú pillas El agua En movimiento Se nota El movimiento Pero aún así No parece Vapor ¿Sabes? No Es que No quería Que fuera Quería que se viera Que era una cascada Con agua Pero que no fuera El agua Congelada Quería que tuviera Movimiento Ah Bueno Esto es lo que Te iba a preguntar La primera vez Cuando vi esta foto Dije Que raro Se le ha ido Un poquito El cielo Está bastante Sobre expuesto Pero luego Lo pensé Y llegué A la conclusión De que Así está mucho mejor Porque Si hubieras pillado Un Los colores azules Por ejemplo Del cielo No tendrías Ese balance De colores Cálidos En toda la foto Pero realmente ¿Cómo fue? ¿Has Hido el cielo Bien expuesto? O a propósito ¿Lo has Lo has hecho así? ¿O luego lo has Retocado En Photoshop? El cielo A ver El cielo estaba así Pero había muchísimo sol Y la chica Estaba a contraluz Entonces Dije Vale La chica va a estar a contraluz Me va a salir una foto Muy iluminada Muy blanquita Muy clara Y no El cielo no me pegaba nada Que fuera Un cielo gris O azul El azul súper intenso De los cielos De verano Entonces Dije Pues mira La exposición La voy a hacer Para la chica Para que salga bien la chica Y el cielo Que salga como quiera Pues coincidió Que me salió blanco Y dije Perfecto Porque si me salía azul No me va a gustar Y el resto de fotos Pues me seguía haciendo igual Que salía todo muy claro Yo creo que te ha salido Bastante bien Y También te iba a preguntar Con la Olympus ¿Qué objetivos O objetivos Has utilizado? Con la Olympus Tenía el Bueno Tengo aún El 1442 Que es el que Venía El que viene de serie ¿Verdad? Sí Este está Bastante bien Yo tenía el mismo Y Me gustaba mucho Que era Gran angular Lo que no me gustaba Es que Aún en 42 milímetros Pues no te daba Esa Profundidad De campo O sea No podía aislar bien El sujeto Del fondo Me costaba bastante 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 Esta también Es una de mis Favoritas Las nubes Les has añadido Aparte O son reales Y simplemente Les has cambiado Un poquito El aspecto No Las nubes O sea La foto Sin el cielo Ese Sería como La que vimos antes Estaba el cielo Totalmente blanco Pero claro En la foto anterior Sí El cielo blanco Me pegaba Pero en esta Con la ropa Con el sitio Y le dejo el cielo blanco Ahí sí que diría Esta foto Está fatal Entonces dije Vamos a añadirle Un cielo Que potencia Ahí bien El dramatismo Que creo que tiene Y se lo añade Exactamente Me ha gustado también Esta parte de aquí Que supongo Que has estado Detrás de una Puerta Antigua Bueno Ha sido puerta Hace tiempo Probablemente O simplemente Algo de madera Aquí Y también pensé ¿Está bien o está mal Que ha entrado Esta parte de madera En la En la foto Pero Llegué a la conclusión De que realmente Te ha quedado Mucho mejor así Y hubiera quedado mal Sin esto Porque No mal Pero así como que Completa más la foto Sí, o sea Probé a hacer alguna Sin que se viera eso Porque decía Bueno, esto me va a molestar muchísimo No sé cómo quitarlo Porque claro No me podía tampoco Acercar mucho más A la chica Ni ella podía alejarse más Quería que estuviera justo ahí Entonces dije Bueno, pues Voy a sacarlo A ver cómo queda Con lo de la puerta Que tampoco Se sabe que es una puerta Pero bueno Se incluye Y me gustó Como quedó al final Me gustó más así Que si no estuviera eso Y el sitio Más o menos ¿Dónde es? El sitio es en Belchite Cerca de Paragos Está muy bien Es un pueblo abandonado Que bueno No hay nadie Y estás allí Y es como No sé Da una sensación De paz De tranquilidad De soledad Sí, bueno Depende de la persona Porque a alguna Igual Le puede entrar El pánico Porque Igual se siente Como Como que se ha acabado El mundo O algo Sí, sí La verdad es que también Está Está muy bien A ver Voy a ir un poco Un poco más rapidito Porque se está haciendo largo Y hay algunos A los que no les gustan Los vídeos muy largos Esta foto me gusta Y la cara que tiene O sea Me refiero a las líneas Que tiene realmente en la cara Pues yo creo que pegan perfectamente Con todo lo que has hecho Con esta foto O sea Una cara realmente Sí, la chica esta era perfecta Yo creo para Los rasgos que tenía Exactamente Los rasgos que tiene en la cara Me parecía perfecta Para la foto A ver ¿Qué más había por aquí? Esta me ha gustado mucho Que lo comenté también Me ha gustado como la hacer cortado Es que me sobraba Mucha cosa por todas partes Pero lo que me pareció La foto original Se ve a unas personas A lo lejos Se ve No acuerdo Unas casas creo Unas rocas Que Me gustaba mucho La foto de la chica Me gustaba mucho la foto Pero había cosas que me sobraban Y que dije Pues mira La voy a cortar Y Va a quedar mejor Y La cara Te quería preguntar Si la veo un poco rara Por el Porque está En la página web La foto O O es así No sé No sé Veo como Algunas manchas raras Pero puede ser Por la Por la calidad De la foto Porque va bajando Cuando la subes En la web Y por eso No sabía Si tú Has hecho algo O es Por la web No la tengo aquí En grande Para verla Pero A ver Creo que algunas manchitas Si que tiene Si la veis En grande También Pero bueno En la web Se acentúa más Pero sí que creo Que tenía algunas manchitas Que no le quise quitar No sé por qué No sé No me pareció Una foto Que tuviera que estar Perfecta La cara No me pareció Un beauty Nada así Tampoco es de mayor importancia Si le veían unas manchitas Vale A ver Y este movimiento Que has pillado aquí Es real O sea Realmente Has pillado este movimiento Si Esas fotos Son No hace mucho tiempo Las hice En un local Donde ensayaba Esta chica Con dos focos De estos míticos Que se utilizan En las obras Con lo cual Había muy poca luz Entonces tenía O usar un trípode Que en ese momento No tenía O utilizar Velocidades lentas Y coger el movimiento Que es lo que me centró Y sí El movimiento es real Sí Pues te ha salido muy bien Más que nada Porque el movimiento Ha salido bien Pero también La cara Ha salido nítida Sí Que costó bastante Que saliera así Pero al final Es intentarlo Al final Siempre sale Si lo intentas Si lo haces 50 fotos Pues algún Te va a salir Bien Sí Y bueno Pues aquí Estamos ya casi Acabando Con tus fotos Pero quería Echar un vistacito También a A estas Que son Más de la Naturaleza Sí Es más raro Que haga paisaje Pero al principio Sí que lo hacía mucho Después Empecé a hacer Retratos Fotos con gente Y dije Me gusta mucho más Y tu No sé Tu estilo En general Es más relacionado Con retratos ¿De verdad? Sí No me importa Hacer paisajes También me gusta Pero Prefiero hacer retratos Vale Vale A ver Pues te iba a hacer Una o dos Preguntitas Para acabar Vale Hemos acabado Con las fotos Voy a pasar A ¿Dónde estaba? Eso Vale Y ahora Vale Así me ves Bueno Yo creo que Para la gente Sería Muy interesante Ver este video Y Y saber Prácticamente Como Como se hacen Este tipo De fotos Otra cosa Que te quería Preguntar Es Que incluye Tu Tu equipo Fotográfico Lo que llevas Aparte De La cámara No sé Usas algún Filtro Parasoles O Lo que sea ¿Qué es lo que llevas? Hasta ahora La cámara La de 410 Con el Objetivo El objetivo Con el parasol Filtro V Y Ya Y a veces Trípode Pero Muy pocas veces Ya está Y la verdad Es que no utilizo Nada más Ahora tengo Pues eso La 600D Con el objetivo Creo que es el 1850 Sí 1855 Y me compré El 51.8 Y ya No uso nada más De momento No A mí me la Me la tenían que haber Dado con la Con el mismo objetivo 1855 Pero me dieron Uno que es 1785 Y es Ultrasonico Es bastante Más rápido Y Tiene una calidad Increible Pues Luego también Me compré El de 50mm 1.8 Y La verdad Es que Es increíble Es totalmente Distinto Está muy bien Y ¿Y tú crees Que Que te hace falta Algo más? O sea Algo más como No sé Del equipo fotográfico Hay algo que Que crees Que necesitas Para Para conseguir Algo mejor O con lo que tienes Puedes trabajar Te pregunto Más que nada Porque Hay gente Que trabaja Con muy poco Y consigue mucho Y otra gente Que trabaja Con mucho Y consigue poco Por supuesto Que hay otros Que trabajan Con muchos Con muchas cosas Y consiguen Muy buenas cosas Pero Quería Más o menos Tener Una referencia De Cómo es tu caso Hombre Yo De momento Me voy a confirmar Con lo que tengo O sea Si hasta ahora He estado trabajando Con cámara Y objetivo Ahora tengo la cámara Tengo los objetivos Y De momento No me compraría Nada más En un futuro O que Pues no sé Sí, posiblemente Me compraré Otros objetivos Me compraré Un equipo De iluminación Etcétera Pero de momento Yo creo Con lo que tengo Voy a seguir haciendo Más o menos lo mismo Mis locuras Varias Que se me pasen Por la cabeza No necesito Tampoco La mejor cámara Ni el mejor objetivo Me voy apañando No hay problema Perfecto Y la última preguntita Que tenía Era Se me ha olvidado A ver Ah, vale Te iba a preguntar ¿Qué prefieres? ¿Hacer sesiones En estudio O En aire libre? No sé En la calle En algún pueblo Como has hecho Yo creo que En el exterior Me No sé Me gusta Buscar una localización Buscar La gente Adecuada A esa localización La ropa Adecuada A esa localización Yo en un estudio Me siento un poco Más limitada Porque no tengo Esa localización Que me centre Un poco En la foto Es decir Una localización Y yo buscar Pues lo que sea Adecuarlo a eso O bueno Si busco Un modelo Y buscar otro sitio Para esa modelo Pero no sé En estudio Sí Para algunas cosas Está bien Pero No sé Me parece Más entretenido También Hacerlo todo Bueno Pues Espero que os haya gustado El vídeo Y Muchas gracias A Raquel Que Estaba de acuerdo Con hacer este vídeo Y La verdad es que Yo creo que Yo personalmente Quería Saber las respuestas De esas preguntas Y creo que A vosotros también Nos ha sido Bastante interesante Y Para los que no han visto El vídeo De crítica rápida Pues lo podéis ver O podéis entrar En su Portfolio Que es El www.raquelblanco.com ¿Verdad? .es .es Perdona Vale Pues Raquelblanco.es Y Su blog Que también Es bastante interesante Ahí se ven Cositas Que no vais a ver En el En el Portfolio Que es Mundo 2 Caótico .blogspot.com Ahora no me he equivocado Porque lo he leído Y Y bueno Pues esto es Muchas gracias Raquel A ver si A ver si Nos vemos En otro vídeo Y Y hacemos Otra Otra cosita Juntos A ver lo que Lo que piensa la gente Lo que opina Y Ya veremos Vale Pues gracias Y Chao Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.